Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a aprender a cómo instalar MariaDB en NetVCD. En dos videos anteriores hablábamos sobre NetVCD y sobre su administrador de paquetes PKG-IN. Los enlaces a esos videos los dejo en la descripción de este video. NetVCD es un sistema operativo de tipo UNIX con un enfoque en la seguridad, simplicidad, elegancia y limpieza en su código fuente. Es altamente portable y robusto. MariaDB es un gestor de base de datos creado a partir del código fuente de MySQL 5.1. Es decir, es una bifurcación de MySQL 5.1 realizada por los desarrolladores originales de MySQL. Es diseñado o ha sido diseñado como un reemplazo directo y mejorado de MySQL. MariaDB es rápido, escalable y robusto con un rico ecosistema de motores de almacenamiento, complementos y otras herramientas que lo hacen versátil y flexible en diferentes escenarios. Un ejemplo de un proyecto usado donde MariaDB es usado a alta escala es Wikipedia. Wikipedia actualmente usa MariaDB como su servidor de base de datos. En la descripción de este video dejo un enlace a un video anterior que habla sobre cómo instalar MariaDB en Alpine Linux. MariaDB está disponible en los repositorios oficiales de NetVCD, por lo que podemos instalar el servidor y herramientas a través del administrador de paquetes PKG-IN. Como pueden observar, me estoy guiando por la entrada de mi blog y en la descripción dejo el enlace. También le pueden interesar todas estas entradas de mi blog que le pueden resultar útiles. Yo voy a acomodar la pantalla aquí para que me sea mucho más fácil seguir los pasos. Y entonces vamos a comenzar con el proceso de instalación de MariaDB. Antes de realizar el proceso de instalación, vamos a buscar el paquete MariaDB. Y como pueden observar, la última versión disponible es la 10.5.10. No obstante, podemos instalar MariaDB ejecutando el comando PKG-IN install en su versión corta MariaDB server. Y este comando nos va a instalar el servidor de MariaDB conjuntamente con las herramientas cliente. Como pueden observar en mi blog, la versión que instalamos fue la 5.5.67. Este procedimiento fue ejecutado en NetBCD 9.1. No obstante, en la versión 9.2 de NetBCD, la última versión de MariaDB es la 10.5.10. Por lo tanto, ejecutamos el proceso de instalación. Decimos que sí. Gracias. Gracias. Y bueno, ya hemos instalado el servidor de base de datos MariaDB. No obstante, en el próximo paso es aprender a cómo administrar el proceso del servidor. Tener en cuenta que NetBCD usa un sistema de inicialización y administración de servicios diferente a la mayoría de las distribuciones en el Linux que usa SystemD. Esto es una de las cosas que me gusta mucho de NetBCD y es la simplicidad de su sistema de administración de servicios. Aquí, como pueden observar, durante el proceso de instalación nos dice qué ficheros deben ser creados para poder administrar el servidor o el proceso, mejor dicho, de MariaDB. Bastaría con copiar, primero podemos verificar si existe este fichero. No existe. Por lo tanto, debemos copiarlo desde esta dirección, preservando los permisos. Y lo vamos a copiar hacia esta dirección. Podemos verificar los permisos. Como pueden observar, tienen permiso de ejecución. El segundo paso es decir que el servicio de MariaDB se inicie de forma automática. Para ello debemos... Se inicie de forma automática con el sistema operativo. Pero además, para poder ejecutar el comando, por ejemplo, este comando, service MariaDB, status... ¿Verdad? Debemos agregar este comando, esta es mejor dicho, esta línea al fichero rc.conf. No obstante, podemos saber el estado ejecutando OneStatus. Esto es, si solo lo vamos a usar una sola vez. El sistema, digamos, el servidor de base de datos, si solo lo fuéramos a usar una sola vez, que no es el caso de los servidores de base de datos, podemos usar One. Por ejemplo, podemos usar OneStatus, OneStar, OneStop, para administrar, digamos, una sola vez. Para ejecutar el proceso de tenerlo y obtener el estado una sola vez. OneStatus. En el caso de OneStatus, una sola vez quiere decir, no es que lo pueda ejecutar una sola vez. Si no es que es como de una, ¿no? El concepto es un poquito ambivo, ambivo service. Usted lo puede ejecutar las veces que quiera. Pero, si no agrega el fichero, la línea al fichero rc.conf, no puede ejecutar, por ejemplo, este comando. Vamos a agregar. ¿Y qué vamos a agregar? Vamos a agregar al fichero binetc rc.conf. Me encanta la simplicidad de NetVCD. Aquí yo simplemente le voy a poner MariaDB, le voy a poner Yes. Ahora sí puedo obtener el estado, como pueden observar. Y además, con esa línea, garantizo que el servidor de base de datos se inicie conjuntamente con el sistema operativo. O después de un reinicio del sistema operativo. Ahora podemos iniciar nuestro servidor de base de datos con Start. Vamos a ver qué nos dice. Comienza el proceso de inicialización del servidor de base de datos. Y vamos a ver qué nos dice. Qué nos dice. Perfecto, nos dice que se inició exitosamente. Ahora vamos a comenzar desde el inicio. Inicializando las bases de datos. To copy. Esto ya lo hicimos. Ejecutar esto para garantizar una seguridad básica. Nos dice cómo iniciar. Donde podemos reportar algún problema. Y bueno, ya se inició exitosamente. Ahora podemos comprobar el estado nuevamente. Si se inició exitosamente. Como pueden observar, sí. Si queremos detener el servicio, bastaría. Nótese que aquí yo estoy ejecutando MySQL. Estoy administrando el servicio MySQL Daemon. Pero aquí lo sustituimos por MariaDB. Por ejemplo, MariaDB Stop. Ahora comprobamos el estado nuevamente. Podemos iniciarlo. Una vez iniciado, incluso, si hacemos cualquier modificación en los ficheros de configuración, ejecutamos Restart. Y ahora vamos a ejecutar este script que nos están diciendo aquí. Que lo que hace es mejorar la seguridad de nuestro servidor de base de datos. Son TICs de seguridad, digamos, o pasos de seguridad que se ejecutan. Pasos básicos, más bien. MariaDB Secure. Bueno, aquí está MariaDB Secure. Puede ser que... Y mientras que aquí es MySQL Secure Installation. Pero creo que está disponible. Vamos a ver si el MariaDB Secure Installation también debe estar disponible. MariaDB Secure. No, no está disponible. No importa. Ejecutamos este script que está aquí. Y lo que nos va a permitir este script es establecer una contraseña para el usuario ROOP. O cambiar el método de autenticación. Deshabilitar acceso remoto usando el usuario ROOP. Eliminar cuentas de usuarios anónimos. Y eliminar las bases de datos de prueba. A la que puedan acceder de forma predeterminada usuarios anónimos. Esos son los cuatro pasos que va a ejecutar este script. Vamos a ejecutarlo a ver qué nos dice. Bueno, dice que no está. MySQL Secure. Bueno, sí, sí está. Es probable que no tenga permisos de ejecución. Vamos a ver. Aquí interesante. No lo encuentra. Y mySQL Secure. En cambio está. Y sí, tiene permisos de ejecución. Pero es un enlace simbólico a MariaDB Secure Installation. Y este en MariaDB Secure Installation no existe. Bueno, esto es un... Vamos a ver. Es que no existe el MariaDB Secure Installation. No, no lo tenemos. Evidentemente esto puede ser un error. Puede ser un error en el paquete de MariaDB. Primero. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. de paquete última versión bueno no tenemos el paquete incluso si ejecutamos lo mismo es algo que tendría que investigar realmente no se encuentra el paquete MySQL Security Installation y por lo tanto no podemos ejecutar de todos modos por último si podemos ejecutar y conectarnos ejecutar al cliente y conectarnos a la base de datos por defecto mostramos las bases de datos y aquí tenemos el usuario de prueba digo la base de datos de prueba y las bases de datos por defectos de MariaDB no obstante este procedimiento que nos este procedimiento de ejecutar el MySQL Security Installation podemos realizarlo de forma manual es decir podemos establecer una contraseña o cambiar el método de autenticación de ROOC de hecho hay un hay un video y hay un enlace una entrada de mi blog que habla sobre este punto lo voy a dejar en la descripción también sobre este punto hay otro video y otro enlace se pueden eliminar las cuentas de los usuarios anónimos todo esto lo que pasa es que esto no los no los facilita digamos eliminar la base de datos de pruebas es sencillo bastaría decir con Drop Database Database Test ahora si mostramos de nuevo la base de datos ya no está la base de datos de prueba en fin podemos ejecutar de forma manual los procedimientos los pasos de este script no sé realmente por qué no está no se encuentra este script script con una instalación en la instalación de MariaDB bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea útil este video y nos vemos pronto para seguir hablando sobre tecnologías libres con la base de datos espero que lo sea útil